¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Esto es una fiesta! No te confies, si no nos ves, estamos todos camuflados ¡Tenga cuidado, mucho cuidado! ¡Ay, que te gusta en todos lados! Me preguntan por qué ni todo no te rezo Somos payasos, no ponemos la nariz ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Arriba esa palma, 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 palma! ¡Es una fiesta en roca el parque! ¡Buenas tardes! ¡Este es el circo de los Caligari! ¡Uh! ¡Este es el circo de los Caligari! Todos los hielos de anoche parece que me cayeron mal ¡Epa! ¡Epa! ¡Tocan las mirades y un holocausto neuronal! ¡La mentira crónica de los domingos! ¡No tomo nunca más! ¡Y aunque no pueda contar ni hasta cinco, me voy a levantar! ¡Tres, dos, tres! ¡Como un semáforo en rojo están mis ojos, digo por el color! Parezco buscando anteojos para ver más de cerca el dolor ¡Pero tengo que tener más calma y resignarte a esta quimera! ¡Hay algo más vacío que mi alma y es mi heladera! ¡Por eso salgo a buscar una botella de agua mineral! ¡Y en el diosco me cruzo con ella! ¡Pura casualidad, cosa seria! ¡Me di cuenta, medio tarde, la receta! ¡Para olvidarme de vos, mucho dolor y paciencia! ¡Casi que logro esquivarla, la jugarreta me salió mal! ¡Siento un chichich que suena en mi espalda y tomo coraje para girar! Y recibo la trompada de ese Tyson de mirada le sonrío y le sigo la charla, como si no me pasara nada Mi autoestima ya está rota, socio vitalicio de la derrota Pero me tengo feo y me late, que les hago un empate Cosa seria, me di cuenta, me dio tarde la receta Para olvidarme de vos, mucho dolor y paciencia Y no hay psicólogo que vaya a hacerme cambiar de idea Porque el tiempo que pasé con vos, no se puede medir con reloj Cosa seria, me di cuenta, me dio tarde la receta Para olvidarme de vos, mucho dolor y paciencia Para olvidarme de vos, mucho dolor y paciencia Dolor y paciencia, mucho dolor A saltar, a bailar, a disfrutar, arriba de las palmas Esto es una fiesta, bienvenidos desde Córdoba, Argentina Para todo el mundo, pasando por Bogotá, Colombia Los Caligar y Papá En un Beli San Vicente todos los negros tapan caliente con un patrón El negro, cara de pipa, el más picante Y para el levanto y se lo acerco Le dijo a Mary Grinco, agárrate fuerte de mi cintura Para bailar, y en medio de los jodazos Los empujones y los patadones perderon ya Y después del quinto tema Empezó el besujeo, cógate que viene, cógate que va Bailaron toda la noche, la pared en un coche Besito viene, se empezó ¡Ay, ay, ay, ay! Terroche de calentura que sin censura vos supieron expresar Y ante tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo Y estaba mal Le dijo, mira, Grinco, está supercuento Tomamos el loco y seguimos allá Y si, siquiera ha tenido viernes El que no salta es un aburrido viejo ¡Dice arriba! ¡Hermoso, qué fiesta! ¡Hermoso, qué fiesta! ¡Hermoso, qué fiesta! ¡Hermoso, qué fiesta! La gringa estaba re fuerte, era muy ardiente Y cara de pímano daba más Una mirada salvaje con un tatuaje Que iba de el púfas al más allá Un patacito blanco que revelaba Que aquellos cantes eran afinos Y dos faroles por ojo Que ya su antojo prendía con sus miras Cuatro manos el trombón y el tipo tenía experiencia le dijo le dio un beso le dio su mano rezo todo el mundo para abajo ella sacando las manos le dijo en casa hay más comodidad subítele a la venta que tú primero yo tomo yo no me dejes solo como dice aquella pero sesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del beso arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal vamos a hacer bailar una champeta que viva Colombia que viva la repa todo el mundo con las manos arriba y haciendo palma 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 excelente y ahora todo el mundo saltando 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 vamos vamos Silvis es la primera vez que estamos acá en Rock al Parque y nos vamos a llevar el recuerdo de todos ustedes arriba la mano si no no se ven en la foto la pueden buscar en el Facebook ahora directamente la foto vamos arriba la palma 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 son un amor que viva Colombia carajo al baterista Raúl sencillez es el que mejor mueve la cintura de nosotros y no lo ve mucho en el escenario porque es baterista así que va a bailar para todos ropa la cintura 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 para la cintura para abajo para abajo para abajo para abajo la mano arriba chiquito y no lo ve chiquito y no lo ve chiquito y no lo ve chiquito chiquito y no lo ve chiquito chiquito fuerte el aplauso para toda la gente que vino a divertirse y seguimos mira lo va a cantar esa cámara que ven ahí llegaron a la casucha y él fue derecho a darse una ducha para no perdón ni nerda ni perezos fue en la heladera buscó casi 11 y se paga y el chiquito 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 para empezar y en el momento de consumor pero que lo que pasó roca al parque nadie es perfecto nadie es perfecto todo lo que sube y el que no salte es un amargo nadie es perfecto nadie es perfecto yo quiero decir pa' la verdad que le un, dos, tres nadie es perfecto 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 ¡Y arriba la palma! ¡Nadie es perfecto! ¡Muy bien, para el rock del parque! ¡Qué alegría estar acá! Te juro que desde que nos formamos con los Caligari ya hace ya 20 años queríamos tocar en este escenario y hoy todos ustedes lo han hecho posible Muchísimas gracias ¿Tiene ganas de pasar la vida y disfrutar un rato? ¡Bienvenidos al show más feliz del mundo! ¡Bienvenidos al show más feliz del mundo! ¡Bienvenidos al show más feliz del mundo! Cada vez que te presento cada vez que cerca estás me recorre por el cuerpo una electricidad ni te digo si te veo hasta me pongo a temblar y lo mejor de todo es que a vos te pasa igual Y es que no estamos en este plano y ya no importa lo material La conexión de nuestras albas es algo a diferencia Entre vos y yo hay algo más que química Siento que vos sos la brisa que enciende mi huracán Ya todo terminó entre nosotros, bola de acá y que te banque otro Ya descansé de aguantar todas tus pavadas Y yo que siempre defendía nuestro amor a capa y espada No te gustaba andar por la noche conmigo Ni mucho menos te gustaban mis amigos Y yo que siempre fui a tus fiestas familiares Y me aguanté a tu vieja diciéndome que ya no era suena de nadie Y ahora no estás, no estás, no estás Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Somos el agua y el aceite Y ahora no estás, no estás, no estás, no estás Ya me cansé de tus reproches Esto tenía que ser así Vos sos el día y yo soy la noche Te molestaba que tuviera lorafazo También si yo de golpe me tomaba todo el vaso Y yo que siempre te iba a buscar al trabajo Y si era frío o calor yo pedaleaba y te importó un carajo Si yo acababas con otras tus celos serán enormes Y yo acababa todo el vaso La noche Y ahora no está, no está, no está Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Somos el agua y el aceite Y ahora no está, no está, no está, no está Ya me cansé de tu reproche Esto tenía que ser así Vos sos el día y yo soy La noche Muy bien, hemos invitado a la primera artista colombiana acá arriba del escenario del Rock al Parque Para todos ustedes Esta canción que vamos a hacer a continuación Filmamos el videoclip hace un tiempito ya Y lo filmamos en el circo De mi tío, el circo de mi tío Volvimos a hacer un poco de acrobacia Y espero que disfruten esta canción Entonces, Mejilla Izquierda Tengo preguntas que nadie puede responder Hay misterios que la humanidad no supo resolver ¿Cómo se mide el tamaño de la hipotenusa? Del misterioso triángulo de las bermudas Pero lo que más despierta mi curiosidad Es el mundo que cuenta en tus ojos cuando me miras Mezclando la energía de la adolescencia Con el poder seductor de la inteligencia Lo que más me gusta de vos Es todo ese misterio Y te quiero confesar que me gustas en serio Por más que tu belleza pueda causar un cataclismo Si no fueras lo que sos por fuera Me gustarías lo mismo Una sonrisa más linda que el amanecer Es la carta de presentación de tu forma de ser Se esconde en mil acertijos, Sansón y Dalila En el océano negro de tus pupilas Impredecible y tan rara como un huracán Como un beso en la Mejilla Izquierda que nunca te dan No añade la contraseña del mundo y sus vayas Usando el código morse en la pestaña Y haré lo que más me gusta de vos Es todo ese Y te quiero confesar que me gustas en serio Por más que tu belleza pueda causar un cataclismo Si no fueras lo que sos por fuera Me gustarías lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo que más me gusta de vos 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 El aplauso para Estefanía, gran artista de acá, de Colombia Vamos a hacer esta canción Que la hemos grabado Con un gran artista Con un gran amigo, el señor Jorge Serrano De los auténticos decadentes Para el cual voy a necesitar las manos arriba de todo el mundo Para un lado y para el otro Un, dos, tres, va Y el paso del gorro dice Yo sé que no hago todo bien Que me extrañas si no me ves Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Y si ya yo nunca llegué a ser lo que buscas Quédeme así Yo a vos te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Es una fiesta, Bogotá! De tu cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Y es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero... Pero yo te lo dije antes ¡Qué cosa, Juan Carlos! Soy un ejemplo del desastre ¿Quién es? Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscas ¡Oh, oh, oh, oh! Quédeme así, yo a vos te quiero ¡Quédeme así, yo a vos te quiero, Bogotá! Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quédeme así, yo a vos te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Salud! ¡Qué divino que está! Mirá la cantidad de narices que hay allá Hay gente que vino pintada de payaso también A ver a los Caligari Muchísimas gracias ¡Qué alegría! Vamos a hacer esta canción Con la cuenta de todos ustedes De la siguiente manera Para que escuche El Caligari más joven de este escenario Federico, Luis Zapata Ustedes le van a contar ¡Soltengo para las chicas presentes! Eso después Es verdad, pero, pero Uno, dos Un, dos, tres, cuatro ¿Sí? Los quiero escuchar a todos A ver Uno, dos, tres, dos, tres ¿Quiere que nos vamos? ¿Qué pasa? ¿Están ahí o no? Es fácil la cuenta Por favor, todos juntos Coordinamos y dice Uno, dos, tres, dos ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Al frío de la noche Ser mi amor Voy a salir de viaje Sin vos Para olvidarme Del dolor Que me causa Quererte Ya tengo el bolso Y el tamper Con los angustitos Ya tengo el trevo De la suerte A veces hay que cuidar El amor Y hacerse cargo Del batón Con alegría Para vivir Sin hacernos daño Me llevo el turno Con pinotito Para calmer wer Unlling Y la guitarra ¡Ay, ay, 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 eh! Cuando salga el sol Voy a estar llegando A Córdoba Y esta sierra Y yo por la ruta Mirando alrededor, oliendo el campo No tengo estereo, pero voy cantando Una botellita con agua de mar Un océano de lágrimas A ver si están ahí ¡Arriba esos brazos, vamos! ¡Ey, ey! ¿Dónde está Bogotá? ¡Ey, ey! La última Cuando salga el sol voy a estar llegando a Córdoba Están sieras y yo por la ruta Mirando alrededor, oliendo el campo No tengo estereo, pero voy cantando Una botellita con agua de mar Un océano de lágrimas Si me sobra una moneda te voy a llamar Si tengo tiempo te voy a extrañar Espero que no me guardes rencor Porque voy peor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por esa buena onda, de verdad Acá se van a hacer tremendo Yo no sé si abajo están brindando con algo ¿Qué toman acá? Aguardiente Toma la Aguardiente Acá, ¿cómo que no? El Héctor ese Un tinto podemos tomar Un tinto, no, no ¿Cómo un tinto? No sé con qué vamos a brindar hoy ¿Qué me habrán traído? Lo de siempre, Juan Lo de siempre Añejo W ¡Oh, oh! Fuiste tanto el amor de mi vida Que hasta pude dejar de beber Fue por vos que olvidé mi persona Y rendí por completo mi ser Me prendí del olor de tu sombra Puse todo lo mío en tu nombre Hice todo lo que puede un hombre Para darte la felicidad Y ahora de dejo puedo ver tan claro Lo que de cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Y quedé solo con una boteza de Añejo W ¡Salud! ¡Hola, Madre! ¿Cómo lo están pasando? Arriba entonces dice Con trabajo junte algunos pesos Y alquile para vos un lugar En el barrio más caro del centro Donde a vos te gustaba pasear Te encantaba mirar las vidrieras Yo comprarte lo que vos quisieras No importaba si así me endeudaba Y empezaba por vos a robar Y ahora de dejo puedo ver tan claro Lo que de cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Y quedé solo con una botella De Añejo W De Añejo W De Añejo W Y quedé solo con una botella De Añejo W Y quedé solo con una botella De Añejo W Y quedé solo con una botella Quería evitar el amor Y la vida color de rosa Odiar cosas de corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo Te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busque y lo busque No puedo creerlo No puedo creer que de vos No existe algo que no me guste El sábado que te besé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar Para que no se vaya de mis manos Tu perfume Sabes no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar En algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me lo día Hoy dejó de doler Me dejó de doler ¡Arriba roca el parque! 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 Vos sos esa simple razón Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me lo día Hoy dejó de doler Me dejó de doler Quiero que me levante la mano bien alto Todo aquel que ha venido a divertirse esta tarde Entonces, adelante con su plan El día de hoy que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos nunca supe bien porque ni en que momento me empecé a ganar a meter sentimiento tan buenos momentos tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura de tratar de ser feliz con mi locura tantos amigos, tantas cervezas, tanto vagal con tantas princesas las razones que me hacen aguantar tantos kilómetros yo recorrí por los será que todavía me hace feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto que dejar de soñar ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! si sigo comiendo pizza me voy a transformar en tortura ninja lo mismo son diez mil que poca gente lo importante es transmitir lo que se siente tanto comentario tanto comentario tanta vuelta que se dan tanto escenario tantas cosas se van pero si aguantan es mejor hacerlo mal que no hacer nada solo se aprende metiendo la pata tanto laburo que hay gente que nunca nunca ¡Vamos, chup! ¡Chup, chup, chup! Palma, 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 arriba ¡Vamos, chup! ¡Qué gana de quedarnos en Colombia! Pero les prometemos que vamos a volver Si nos siguen tratando así de bien Por las dudas Hay algún desprevenido que no sepa la parte que viene Les vamos a mostrar a los que no saben Vamos a necesitar Hombres y mujeres presentes en esta tarde Cualquier trapo en la mano Una playera Un buzo Cualquier cosa Al fondo también si no nos seguimos Vamos que lo están viendo en Argentina Y acá lo estamos viendo a todos Ahí va, ahora me está gustando Ahí va El mundo se entera de la fiesta de Rock al Parque Atención al coro Una más, a ver Y arriba todo el mundo Un, dos, tres Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Desde lo más profundo de nuestro corazón, les agradecemos que se hayan portado tan bien. Un abrazo. Bueno, la verdad que es un sueño para nosotros estar acá hoy, en el Roca del Parque. Los Caligaris este año estamos cumpliendo 20 años. De dar vuelta por todos lados y nos llevó 20 años llegar a este gran festival. Eso quiere decir que los sueños se cumplen, hay que esperarlos, hay que perseguirlos. Así que le queremos dedicar esta última canción a todos los soñadores que están ahí abajo. Que tienen un sueño bien adentro y lo persigan, lo persigan. Aunque lo vean muy lejos, aunque sea casi inalcanzable, lo persigan todos los días. Aunque sea despacito, caminando. Cantemos todos esta última canción que dice que corran todos los demás. Porque todos los que estamos acá, todos, están ahí abajo, acá arriba, al costado. Mirá, todos nosotros vamos caminando ya. Si no sabes caminar, no corras, que podré caerte. Eso ya lo viví, ya me caí. No me mataron ni me levanté, yo no estoy más fuerte, listo para seguir, voy a reír. Y si estás en el bar, hace la plancha y deja de batalear. Mañana todo vuelve a comenzar, fuerte la última dice. Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. Si no sabes dónde vas, no vayas, que podés perderte. Eso ya lo viví. ¿Sabes cuántas veces nos perdimos nosotros? Hay que seguir y seguir, cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar sobre mí. Y si tu vida es un par, pasa la cuenta y deja de batalear. Mañana todo vuelve a comenzar. La última es fuerte. Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. Señoras y señores, Roca al Parque. Ya no tenemos palabra para agradecerles a todos. Arriba la palma de todo el mundo. Que se van los Caligari para Argentina. Muchas gracias a todos los que han hecho posible Caligari. Si estuviera acá esta tarde. Y no se olviden, que corran todos los demás. Porque nosotros vamos caminando. ¡Che! Que corran todos los demás. Que corran todos los demás. ¡Arriba, arriba! Gracias, gracias Colombia Buena vida para todos ustedes Mucha salud y no se olviden Caligaris, Córdoba, Argentina ¡Golabra, gobala! ¡Golabra, gobala! ¡Golabra, gobala! No teníamos previsto esto. No sabemos más canciones, no ensayamos más. Pero le vamos a dedicar esta especialmente a toda la locura presente. ¡Muchas gracias Bogotá, los amamos! ¡Muchas gracias Bogotá! No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes, si no lo ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados. Me preguntan por qué y todo te realiza. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos pocos, no somos pocos, pero estamos locos. ¡Riva esa palma que nos vamos! ¡Gracias Colombia, gracias Bogotá! ¡Gracias Colombia! ¡Gracias Colombia! ¡Gracias Colombia! ¡Viva el parque! ¡Viva Colombia! ¡Saludos a Pengerman! ¡Nos vemos! ¡Arriba las manos por el afuador! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Aplausos para los cargaris! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!